y vive la mañana soria con alfonso blasco vamos a seguir proponiendo planes planes para este fin de semana además este me gusta y mucho los lunes ya lo sabéis con jaime marrero tenemos ahí nuestro espacio friki de alguna de las cositas que hacen rayo de luna vamos hablando bueno pues este mismo fin de semana tenemos el primer concurso de miniaturas donde en el casino donde no podía ser de otra forma en un sitio espectacular es decir con la vista numancia acoge este primer concurso de miniaturas organizado por el club juvenil rayo de luna al otro lado del teléfono carlos pascual organizador de este concurso y también responsable de radio luna qué tal carlos muy buenas hola buenos días cómo estamos qué tal todo bien muy bien muchas gracias todo preparado ya todo preparado bueno bien bien oye cuéntanos para la gente que nos está escuchando carlos que digan pero qué es esto el concurso de miniaturas cómo se lo explicamos bueno pues es un concursito de miniaturas que hemos hecho en plan un poco doméstico para en principio pues la gente de soria principalmente es un concurso de pintado de miniaturas que tiene dos modalidades una de es un concurso normal en el que la gente va a tener sus miniaturas pintadas de casa y luego uno que va a ser de pintura rápida que haremos allí mismo en el círculo de amistad numancia y que durará una hora será el domingo de 12 a 1 de la tarde ah qué guay vale y ahora aquellos que nos que nos estén escuchando como te digo y digan pero miniaturas pero 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 como miniaturas de qué es esto de miniaturas soldaditos o qué es yo sí que sé lo que sé pero 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 sí que se lo vas a explicar mejor que muy bien sí pues bueno en esencia sí son soldaditos son figuras pequeñitas de unos dos centímetros aunque realmente no hemos puesto una una medida exacta en para el para el concurso podemos admitir varios formatos pero bueno si en principio el pintado de miniaturas pues es lo que se conoce como modelismo de toda la vida y eso tiene miniaturas de distintos tipos desde cosas minúsculas de apenas un par de centímetros hasta lo que son los típicos soldaditos de plomo tanques aviones etcétera todo este tipo de cosas en nuestro concurso ya te digo que no hemos puesto en principio una normativa referente al tamaño simplemente vamos a distinguir entre peana grande o peana pequeña y bueno pues en principio esta es la la idea qué guay la verdad que para esto yo lo primero que hay que tener porque esto yo yo por ejemplo no podría hacerlo carlos yo con mi pulso y aquello que que seguro que los están escuchando y me conocen dirán no tú con tu pulso olvídate olvídate de hacer esto para esto hay que tener buen pulso esto es un arte que es que es a lo que voy esto es un arte carlos si la verdad es que sí es un arte y además es un arte muy terapéutico quiere decir que no te des por vencido antes de haberlo probado yo creo que tú probarías primero porque además es una actividad muy relajante y te puede sorprender si no que que es lo que es lo que necesito tú imagínate que oye mira carlos que sí que vale que voy a intentarlo por dónde tendría que empezar bueno pues mira lo primero que necesitarías sería tener una colección de pinturas básicas para que tú puedas dar tus mezclas de tus pruebas y luego ya tendrías que introducirte en el coleccionismo de miniaturas que eso pues podrías empezar por coleccionar warhammer por ejemplo que es una de las marcas más conocidas todo el mundo casi todo el mundo sabe lo que es un warhammer y podrías pasar luego al modrismo militar por ejemplo si te gustan las cosas históricas bueno y la verdad que es un mundo muy grande y con muchas posibilidades que guay entiendo que en el concurso entra todo tipo de miniaturas dentro del rango que has dicho tú según la peana no eso es correcto o sea podría entrar desde warhammer hasta bueno pues militar etcétera etcétera no eso es sí sí en principio nuestra idea es como esto es un pequeño experimento para ver qué tal qué tal funciona para luego de cada septiembre poder hacer un concurso ya un poquito más profesional pues estamos admitiendo unas una variedad de miniaturas pues un poco al libre albedrío de cada concursante no entonces pues bueno nos da igual que nos traigan desde una miniatura de warhammer que lo más probable es que todas sean del mismo estilo hasta miniaturas más grandes de resina que también las hay o miniaturas de fantasía incluso pequeños de oramas bueno pues un poquito lo que nos vayan trayendo ahora ahora repasaremos un poquito los horarios tanto del sábado como como del domingo pero si yo por ejemplo digo yo es que vale para septiembre igual me animo y empiezo ahora y tal y mira si me da bien igual hasta me puedo presentar etcétera etcétera pero si ahora quiero ir a ver cómo lo hacen también podemos ir a verlo si podéis ir a verlo exactamente tenemos el sábado habrá de cinco a nueve de la noche una pequeña exposición con las miniaturas que se presentan a concurso y el domingo tendremos de doce a una el concurso de pintura rápida que todo el mundo puede venir a verlo perfectamente y a las siete de la tarde se darán según será los ganadores y se lo conocía sí sí exactamente si tenemos una demostración de partida por parte de triskel que nos van a hacer la demostración con su ejército pintado para que todo el mundo vea cómo quedan estas cositas sobre el campo de batalla y bueno va a ser bastante entretenido que es como decía yo antes un arte para todos los que no lo hayáis visto bueno podéis hacer dos cosas una si queréis saber gráficamente de lo que estamos hablando coge si lo buscáis en un momento en google y lo vais a ver seguro que además os va a sonar y dos que es lo que os recomendamos pues que paséis este fin de semana por el casino amistad numancia y que y que lo veáis porque además de merecer mucho la pena ver cómo lo pintan luego el resultado la verdad que es espectacular y que como decía yo al principio es todo un arte esta carlos es tan sólo una de las cosas que hacéis en ese club juvenil rayo de luna que yo he hablado muchas veces de él siempre que hablo con adolfo del casino se lo digo se lo he contado a mucha gente y es que a mí me parece una idea espectacular como digo es una de las cosas que hacéis porque hacéis un montón si exactamente esta es una una faceta que tiene mucho que ver con lo que tenemos en la tienda rayo de luna pero hacemos muchas más actividades y de hecho están programadas muchas más actividades y un buzón de sugerencias para sugerir nuevas actividades es decir esto es un proyecto que está empezando ahora mismo y que creemos que va a tener mucha fuerza y que necesitamos pues un poco de 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 las ideas de todo el mundo no todas las ideas son bienvenidas entonces pues entre las cosas que tenemos programadas están también charlas están también bueno ya hemos tenido alguna presentación de libros tenemos exposiciones tenemos la idea de hacer talleres talleres de cosas talleres por ejemplo de de máscaras incluso con con la idea de desarrollar algún tipo de fiesta de disfraces y bueno pues tenemos la biblioteca de juegos la ayuda de juegos del casino que que también está ahora mismo pues empezando a ampliarse y que todos los socios pueden disfrutar que bueno es un ocio diferente es un emplazamiento que en soria hacía falta que tuvo en a raíz de tu tiendecita a raíz de rayo de luna pues has conseguido eres uno de los que de los que ha conseguido pues eso juntar a mucha gente aquí en soria juntar a mucha gente pues que bueno pues que quizás antes se buscaban un poco la vida no porque yo que he jugado a magic mucho me ha pasado y conozco mucho a vea a jaime como decía antes ya y a todos los que los que hemos jugado aquí a magic y jolín pues el que gente como tú carlos os preocupéis pues de ese otro ocio tan sano tan alternativo como es todo lo que nos has contado y todas esas actividades y poder desarrollar en el casino la verdad que como digo yo es una suerte y una maravilla aquí también carlos tengo que decir lo mismo de siempre que alguien que nos esté escuchando que no le dé vergüenza al acercarse que puede acercarse que puede preguntar que el ambiente es genial que el ambiente es estupendo y que y que va a ser uno más desde el minuto uno que llegue verdad eso es totalmente claro esto es una idea que está desarrollada pues para que todo el mundo pueda tener personas con sus mismas inquietudes con las que poder charlar los que poder quedar los que poder jugar y bueno pues si como bien dices aquí desde el minuto uno en el que uno entra por la puerta y se hace socio pues es uno más de la familia entonces bueno yo invito a todo el mundo a conocer nuestras actividades y bueno pues a formar parte de este centro cultural de soria que fue siempre el casino y que bueno hay que darle un poco de vidilla hombre y ya no te digo nada el sitio como bien dices tú el casino es espectacular para cosas en fresquito en verano calentito en invierno que quieres tomarte un café allí lo tienes un pincho lo tienes o sea ideal verdad exactamente eso es una maravilla el poder tenerlo y todo el centro de soria o sea que hoy en la tienda todavía la tienes no sí sí por supuesto la tienda está en rata de cala lo dejo ahí quien quiera pasar a conocerla sólo tiene que acercarse eso es tan especial es que a ver la podemos contar perfectamente de hecho te voy a preguntar ahora sí sí que nos estén escuchando que digan pero a ver pero qué tienda es que me habéis dejado aquí con con el misterio que igual no me he pasado cuéntales lo que lo que tienes carlos es tienda de las que digo yo de las que me molan a mí mucho sí pues mira es una tienda que básicamente está toda modelada a mano durante mucho tiempo no toda la decoración es artesanal también tengo algo de artesanía en la tienda por supuesto no sólo mía sino de algunos artesanos también locales y bueno pues sobre todo tengo también juegos juegos de mesa juegos de cartas juegos de batallas tipo warhammer exactamente pinturas para pintar miniaturas maquetas para el modelismo y bueno pues todo este tipo de cositas libros también tenemos y bueno pues vamos creciendo poco a poco eso es creciendo poco a poco y apostando por soria que yo siempre lo digo un día te voy a hacer otra llamadita que tengo además te lo dije hace tiempo cuando fue el campeonato de maíz te dije te voy a llamar un día tal de la radio que tengo un espacio de emprendimiento bueno pues al final te llamo ahora pero te debo otra llamada para hablar en concreto de radio de luna de tu tiendecita en ese espacio que tenemos también todos los martes de emprendimiento de momento hoy viernes lo que sí que queríamos era hablar precisamente con carlos para que no os perdáis nada de este primer concurso de miniaturas rayo de luna que se va a celebrar en el casino los dos días 20 y 21 de enero sábado y domingo carlos que vaya todo muy bien seguro que va a ser un éxito gracias y creo que hablo en nombre de mucha gente gracias gracias por echarle valor por la iniciativa por montar no sólo tu tienda sino por ofrecer también como te decía antes esa alternativa de ocio muchas gracias muchísimas gracias y sobre todo gracias a la gente que se está prestando a ayudar y bueno a todo lo que aportan sobre todo al ciclo de amistad numancia a la casa de la juana que también parte de ellas está esta iniciativa tan tan maravillosa y bueno pues a invitar a todo el mundo pues de nuevo a participar porque va a ser algo muy muy grande y muy bonito efectivamente muy divertido sobre todo o sea que hay un planazo para este fin de semana gracias carlos un abrazo muchas gracias un abrazo y 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